¿Cómo abrir e impulsar un negocio? Ha sido la pregunta gracias a la cual he creado este producto, el Manual del Emprendedor Eficaz. Inicialmente de solo 300 páginas, hoy con más de 800 páginas con las mejores estrategias, herramientas y técnicas de marketing para captar clientes, convertirlos y fidelizarlos, que es el proceso que todo emprendedor debería conocer a memoria. Gracias a este manual conocerás cuál es la actitud correcta y la forma de pensar más eficaz para hacer negocios en el mercado actual. Conocerás todas las herramientas y las técnicas que uso personalmente para vender mis productos y aprenderás todo el tema del video marketing. Te hablo de los videos porque el video hoy es la herramienta de comunicación más potente en el mercado actual. Tú mismo, si estás viendo este video, es porque te he conectado gracias al video marketing. Ahora, la gran novedad para esta última oferta de 2018 es que todos los emprendedores que comprarán el Manual del Emprendedor Eficaz, además de las 800 páginas, tendrán un acceso gratuito y directo a 45 videos de marketing. Estamos hablando de más de 40 horas de capacitación adicional a las 800 páginas del manual. Esto como premio de agradecimiento y reconocimiento por seguir la página de Emprendedor Eficaz. Hablemos de la oferta. Mira, el manual de 800 páginas y los 45 videos de marketing exclusivos tienen un valor total de más de 500 dólares. Y es por este motivo que a partir del 1 de enero podrás comprar esta oferta al precio de 290 dólares. Al contrario, solamente para ti y solo por las próximas 48 horas, todo esto podrá ser tuyo al precio exclusivo de 95 dólares. Has escuchado bien, 95 dólares por toda esta información. Esto para dar la posibilidad a más emprendedores de poder capacitarse con marketing de altísimo nivel. Yo espero que esta oferta sea de tu agrado y sobre todo espero que no te pierdas esta fantástica oportunidad. ¡Gracias!